hola amigos en este vídeo van a aprender cómo encontrar el valor máximo en una tabla o conjunto de datos en excel utilizando formato condicional si te gusta este tipo de vídeo recuerda suscribirte al canal dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte sin más vamos por ello muy bien aquí tenemos un conjunto de datos y lo que nos interesaría es encontrar cuál es el valor máximo de todos ellos en este caso tenemos pocos datos pero hay casos donde tenemos muchísimos más datos y quisiéramos saber de forma visual utilizando formato condicional cuál es el valor máximo para esto debemos ir a inicio luego de ir a inicio entonces tendríamos que ir a donde dice formato condicional y en formato condicional nos vamos a ir a la segunda opción que dice regla para valores superiores e inferiores en esta opción como estamos buscando el máximo vamos a elegir la que dice 10 superiores al elegir la pues por defecto nos va a elegir los 10 mayores valores pero a nosotros nos interesa solamente el máximo por lo cual ese 10 lo vamos a convertir en 1 y fíjense aquí como inmediatamente me marca el valor máximo que hay actualmente en la tabla este formato que me lo está dando con este color me lo está dando porque que hay unas opciones de colores que yo puedo elegir por defecto pero generalmente nosotros queremos hacerlo con un formato personalizado por lo cual vamos a cambiar el color de la fuente y vamos a cambiar el relleno como es el color máximo vamos a decir que le vamos a poner un color amarillo y podemos decir que la fuente va a ser un color azul y que va a ser este azul y le decimos aceptar aceptar podemos ir aquí y podemos ir también de nuevo si queremos hacer algún cambio a administrar las reglas aquí en administrar la regla lo que vamos a hacer es evitar las reglas y podemos cambiarle entonces el formato aquí de nuevo el relleno es amarillo correcto y el color de la fuente es azul es correcto entonces esta es la forma donde podemos nosotros modificar el color en caso de que queramos hacerlo podemos ir de nuevo y podemos inclusive eliminar la regla y podemos crearla nuevamente en este menú entonces nos aparece digamos un poquito más abreviado y elegimos aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior aquí decimos primero y último primero es el top o sea del máximo y podemos ponerle uno y podemos venir aquí cambiarle el color por ejemplo y decirle que el relleno ahora va a ser de color verde y que la fuente va a ser de color blanco entonces con esto le decimos aceptar aquí fíjense cómo cambia y decimos aceptar ya la regla cambió de nuevo decimos aplicar y miren cómo cambia de color y le decimos aceptar espero te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte al canal darle la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte nos vemos pronto bye bye